Estamos acá en el paradero de Quillota, acá en avenida Gondel y queremos ir a la cruz. ¿Dónde? ¿Qué nos vamos? ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo la solución perfecta. Vamos a tomar locomoción micro, dirección a Calera, nos bajamos en el paradero 18 de la cruz. ¿Cualquier micro sirve? Dirección a Calera. Gracias. La cruz, la capital, dicen que es la capital de La Palta. No es. ¿Es verdad? Es verdad. Estamos en un lugar muy ícono, La Palta, mira. Mira qué rica se ve. Está La Palta. Vamos a ir a recorrer unos espacios de la cruz, por ejemplo, Puente Colgante que lleva más de 45 años conectando la localidad con el centro. Los invito a que conozcan, que lo cuiden, chiquillos. Esto no es para ir jugando de lado a lado. Puente Colgante, ahí vamos. Bueno y Fran, pasamos el Puente Colgante. Sobrevivimos. Bye.